Hola, soy Ana María Díaz Marcos de la Universidad de Connecticut y quiero compartir mi proyecto que se titula Feminismo y Antifascismo en el periódico La Voz de Nueva York y este es el proyecto en el que he trabajado durante el curso académico 2020-2021 gracias a la ayuda del Grant in Aid del US Latino Digital Humanities. Es un proyecto en el que empecé a trabajar el siglo pasado, en 1999 cuando localicé una colección del ejemplar microfilmada en la Biblioteca Pública de Nueva York y pude presentar mi investigación en el Congreso que se celebró en la Universidad de Oviedo, el exilio literario asturiano de 1939, 60 años después en la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes se encuentran las actas del Congreso, no solo mi presentación de entonces sino todas las que hubo a lo largo de esos días y me llamó la atención en aquel momento cuando descubrí el periódico no tanto el hecho de que estuviera publicado en Nueva York en español sino el hecho de que los años coincidieran con los dos últimos años de la contienda española y enseguida me di cuenta de que se trataba de un periódico publicado con una voluntad radicalmente antifascista a pesar de su corta vida. Entonces ha habido bastantes dificultades porque este es un proyecto de pandemia, se llevó a cabo el curso pasado y originalmente mi idea era digitalizar noticias, documentos, artículos de opinión y mi idea también era desplazarme a Nueva York, poder trabajar, consultar fuentes primarias, quizás consultar el ejemplar original del periódico pero nada de eso fue posible, sí tuve muchísima suerte y la inestimable ayuda del servicio de reproducciones que me enviaron muchísimos documentos escaneados y eso me permitió avanzar con las fuentes primarias. Además de hecho de eso, otra de las dificultades que encontré fue con respecto a la investigación sobre los derechos de autor. Me fue de muchísima utilidad la circular número 22 de la oficina del copyright de la biblioteca del Congreso porque aporta en muy pocas páginas toda la información sobre las fechas, los datos y me permitió dar los primeros pasos para esclarecer cuál era la situación, cuál era el estatus de los derechos de la propiedad intelectual sobre esta obra. Además de ello, en Archivo RG se encuentran digitalizados los catálogos del copyright por lo menos los de todos esos años y yo diría por lo menos hasta los años 60 para hacer las consultas y todo esto me llevó a una conclusión, que es que el periódico se publicó con una nota de derechos entre 1937 y 1939 pero no aparece en el registro del copyright en ninguno de esos catálogos y tampoco se renovaron los derechos de autor después de 28 años. De ahí se deduce que la voz está en dominio público. No obstante, conseguí localizar a la hija y la nieta del director y presidente y principal accionista del Spanish Newspaper Corporation, Ceferino Barbazán, y tanto Gloria Barbazán como su hija Raquel Estabéis me dieron permiso para digitalizar y para hacer pública esta parte de la publicación y además de hecho, bueno, pues hice referencia al uso justo, ¿verdad? Una edición digital con esa selección de 70 piezas que tiene como objeto fines educativos e investigadores. Quiero destacar también que ninguna de la... nada de lo que he utilizado a nivel tecnológico, nada de lo que he podido avanzar con la tecnología hubiera sido posible sin la ayuda de Lorena Gaceró, Digital Program Manager del Recovery, que me ayudó inmensamente para familiarizarme con Metadata y con Omeca, que es la plataforma que he utilizado para esta edición y para este catálogo y para esta exhibición de acceso abierto y digital. Me gustaría entonces hablar un poco de la historia de La Voz, de este diario democrático avanzado que empieza a publicarse coincidiendo con el aniversario del golpe de Estado del 36, un periódico muy comprometido con la causa republicana y antifascista, un periódico que se publica en español en Nueva York y que llega a vender 17.000 ejemplares y que se dirigía mayoritariamente a la comunidad de hispanos, de latinox, que vivían en esa zona, Nueva York y New Jersey, la zona cercana a la periferia de la ciudad. Y esto me parece importante. Podríamos destacar, por ejemplo, que solamente españoles vivían en aquella zona, una comunidad de aproximadamente unos 30.000. Y su competidor era el diario La Prensa, dirigido por José Camprubí. Y es importante mencionar que hubo varios desencuentros, entre otras cosas, porque La Voz acusó muchas veces de tibio y de neutral a La Prensa y de no comprometerse con la causa democrática como debiera. Entonces, bueno, me gustaría también destacar que es importantísimo la página de La Mujer que se publica en este periódico. Y estoy escogiendo aquí una viñeta que por primera vez me dio a conocer mi colega Cristina Pérez Jiménez de Manhattan College. Me parece tremendamente relevante. Es una viñeta del dibujante puertorriqueño valdescadista y refleja la diversidad cultural del Nueva York desde aquel momento. Nos muestra una estampa en el metro donde aparece un lector leyendo un periódico en italiano, un lector leyendo un periódico en Gidis y una lectora, una mujer seguramente profesional, moderna, que está leyendo La Voz en español. Y esto apunta a la predilección por la voz entre mujeres modernas, liberales, mujeres que hablaban español y que compartían una visión, vamos a decir, progresista, democrática y feminista. Y además que estaban unidas también por una lengua común. Entonces, el eje de este periódico es cómo en esta página de La Mujer se conjugan estos ideales antifascistas, democráticos y también feministas. La editora de esta página, aquí aparece, que es Lina Mares, ¿verdad? Pero mi trabajo me lleva a la hipótesis de que seguramente detrás de ese seudónimo estaba la activista y sufragista mexicana Margarita Robles de Mendoza, que había fundado la Unión de Mujeres Americanas en 1934, que vivía en Nueva York en aquellos años y que, por su función en la Unión de Mujeres Americanas y sus relaciones con el feminismo internacional, ello explicaría la relevancia de las firmas que adornan la sección durante los primeros meses de 1938. Firmas como Eta Federn, Cuca García, Ernestina González, a la que volveré al final de esta presentación, Lilian Hellman, Dolores Ibarruri, Federica Monseni, Niroló de la Torriente y Blanca Lidia Trejo, entre otras, de lugares como Estados Unidos, Cuba, España, ¿verdad? Me parece muy relevante subrayar que probablemente esa era la figura que se escogía, que se escondía detrás de ese seudónimo. Como digo, dentro de ese eje del antifascismo y del feminismo se sitúa mi discusión y mi investigación y he conseguido crear tanto una colección como una exhibición. Voy a explicar esto ahora y voy a compartir. La colección de documentos y artículos de la voz consta de 70 documentos. Es una colección que se puede encontrar en este enlace y que ahora voy a compartir también aquí. Muy bien, es una colección dedicada al antifascismo y al feminismo, básicamente en la página de la mujer durante esos primeros meses en los que Lina Mares y Margarita Robles de Mendoza trabajaron como editora y todos los documentos están digitalizados y en acceso abierto. Este, por ejemplo, es el primer artículo que se publica dirigiéndose a esa lectora de habla hispana, a esa lectora moderna con preocupaciones intelectuales, con variados intereses y esa es la lectora a la que se dirige esta página de la mujer. Me gustaría compartir también el otro documento que es, en este caso, una exhibición y que se titula Periodismo antifascista La voz de Nueva York, 1937-1939. Es una exhibición bilingüe donde se cuenta la historia del periódico apoyada por documentos. En este caso se ve, por ejemplo, la cabecera del primer número del periódico que sale a la voz, como digo, el 19 de julio de 1937, palpitante de intenciones democráticas y justicieras y me gustaría destacar, por ejemplo, gracias a la familia Barbazán-Estarace, la foto que tenemos de su director y presidente, Ceferino Barbazán, un vigués que estaba originalmente, se dedicaba, era un comerciante dedicado a la exportación de frutas, pero invirtió su fortuna en este periódico, ¿verdad? Llevó a cabo un esfuerzo sobrehumano y básicamente con la idea de llevar, ¿verdad? Aquí digo, de llevar el espíritu de la República y de apoyar a la República a través de esta publicación. Quiero citar el espíritu que promueve esta empresa editorial, queda documentado en las primeras líneas de una carta abierta firmada por el Comité Prodiario Popular Hispano y dice que se quiere hacer un periódico veraz, escrito en buen español, auténticamente democrático, que defienda los intereses morales y materiales de la colonia de habla hispana en este país y que sin titubeos o ambigüedades defienda los derechos democráticos de vuestros pueblos, dominados o intervenidos, muchos de ellos por minorías autoritarias de dentro y de fuera. Un diario que viril y reiteradamente defienda la auténtica España, la España democrática y progresista, que es hoy despedazada por una horda de asesinos uniformados. Entonces, en esta exhibición se habla, por supuesto, también de la página de la mujer, se habla de cómo esta página se dedicaba a las mujeres hispanas y latinas progresistas que querían estar al día en cuestiones como la lucha por la democracia y contra el fascismo, los derechos de la mujer, la educación, las guerras y los derechos de la infancia. Una tribuna, como decía Castellina Mares, dedicada a las mujeres de mi raza y de mi lengua. Y, bueno, se habla también de la multitud de colaboraciones que hay en esta página. Quiero volver a mi presentación en PowerPoint. Hay también unas entradas de blog que he ido publicando y quiero compartir entonces una con ustedes. Me interesa porque se conecta con el trabajo que se deriva de esta beca. Esta es dentro del proyecto del Recovery. He publicado una serie de blogs sobre diferentes figuras que publicaron en este periódico, como digo, como Federica Monseni y como, en este caso, Ernestina González, que dio un discurso rotundamente comprometido el 22 de diciembre de 1937 en el Royal Windsor de Nueva York. Un artículo que se titula y un artículo que se titula Mujeres a la lucha y da una amplia cobertura de este meeting. ¿Verdad? Y, bueno, retorno entonces al PowerPoint porque quiero, desde aquí, entonces... No, no estoy en la página. Quiero volver a... Exactamente. Quiero hablar ahora, por último, del trabajo que estoy haciendo ahora que se deriva directamente del trabajo de campo y el trabajo sobre las fuentes primarias que llevaba a cabo con la beca. Como digo, en La Voz encontré por primera vez la mención a este discurso del 22 de diciembre de 1937 de la activista Ernestina González Fernández. Ella era bibliotecaria, había estado en la residencia de señoritas, había sido alumna becada y prácticamente no se conocía nada de esta figura y esto me llevó a seguir investigando sobre ella, tirando del hilo para llegar a la conclusión de que se había casado con Leo Fleischmann, que él había muerto durante la guerra civil como consecuencia de un atentado en una fábrica de armas y es importante entonces destacar que ella regresa a Estados Unidos y viene a llevar a cabo activismo durante la guerra civil y después ya durante el franquismo para intentar que Estados Unidos levantara el embargo sobre el gobierno de la república para que hubiera apoyo al gobierno republicano y es importante conseguir hacer la vinculación al ver que no se conocía casi nada de este personaje interesantísimo porque utilizaba también en Estados Unidos utilizaba su apellido de casada Ernestina G. Fleischmann se naturalizó y vivió por lo menos hasta los años 50 en Estados Unidos llevando siempre como digo actividades políticas y de apoyo siempre a la lucha antifascista por lo menos hasta los años 50 vivió en Estados Unidos sabemos que había sido por supuesto depurada pero después fue readmitida en el cuerpo de bibliotecarias y en los años 60 llegó a vivir como bibliotecaria en España y llegó incluso a jubilarse como tal entonces lo que estoy preparando ahora es una biografía exhibición a fondo sobre la apasionante vida de esta mujer de esta tan injustamente olvidada doy las gracias a todas las instituciones y todas las personas que me han apoyado en este proyecto y a las que doy crédito en la colección digital de La Voz y espero que estas herramientas estos documentos primarios estas fuentes primarias sirvan de utilidad a estudiantes a investigadores a cualquier persona interesada en el antifascismo en Estados Unidos y espero que esto despierte también pues quizás futuros proyectos de investigación ahora que estas fuentes primarias estén ya disponibles así que muchísimas gracias por la atención y de nuevo espero que todos estos documentos y esta exhibición sean de utilidad Gracias 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 Gracias